¡Suscríbete al canal! ¡Nos dio el dossier de Clark! ¡Nos llevó hasta Novasis! Resnoth no es quien usted cree. ¡No, no! ¡Es amigo mío! ¡Me ayudó a huir! Traicionados, olvidados, abandonados, todos hermanos... ¡Olvide ser de Resnoth, diféntrese, Mason! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡El mundo está al borde de la guerra! ¿La guerra de quién? ¿Quién coño es usted? ¡Joder! ¡Sigo...! ¡Hoyendo números! ¡Es una emisión, Mason! ¡Los números son una emisión! ¡Le ha relabado el cerebro! 6, 1, 21, 21, 21, 15 Estaba en el Beko, yendo al norte, al complejo de Kravchenko Laos, Kravchenko, ese puto psicópata, lanzaba gas nervioso por todo Vietnam, menudo caos, tuve que matarlo, ¿no lo entiendes? ¡Tengo que matarlos! Laos, Mason, entraba en Laos, remontando el Beko, recibió noticias de Jason Hudson Mi enlace... ¿Qué le contó? Hudson, la CIA derribó un avión de carga soviético que llevaba Nova 6, cayó en Laos, nuestro equipo SOC acudió ¿Qué ocurrió, Mason? ¡Sigo oyendo los putos números! ¡Es una emisión, Mason! ¡La emisión! Debemos llegar al Nova 6, antes de que los soviéticos lo limpien ¡Suscríbete al canal! ¡Veículo, vamos! M202, Bowman, prepare el arma de estribón Mason, usted pilota A ver qué les parece esto Goes out to the sergeant one down All our boys are on the air Okay Leo Leo Cuidado, que lo meto enemigo a la izquierda ¡RFG! ¿Qué hace? ¡Son nuestros soldados! ¡Tenso del cañón principal! ¡Sin piedad! ¡Van cayendo! ¡Tenemos cuatro disparos antes de recargar ¡Cargo! Mason, no lo resistiremos más ¡Van cayendo! ¡Van cayendo! ¡Van cayendo! ¡No virus justo adelante! ¡Hay tres! ¡Es atacan! ¡Se están moviendo! ¡Sero! ¡Cuidado! ¡Debo recargar! ¡Cuidado! ¡Diana! ¡Cuidado! ¡Tocó el impacto! ¡Se da el último! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Mason! ¡Ahora dirícase a la barricada del río! ¡Nuestros chicos se ocuparán de ella! ¡Sí! ¡Blancos múltiples! ¡Torre enfrente! ¡RPK a la derecha! ¡Muchachos! ¡Portenga la cabeza gachada! ¡Aquí niña! ¡Aquí niña! ¡Aquí niña los cabrones! ¡Contra torre! ¡Otro menos! ¡Torre, grupo de SenkaS agua de izquierda! ¡No salga pedazos! ¡Rate carga! ¡Sparre! ¡Torre! ¡Torre, batilante! ¡Movimiento a ambos lados! ¡Mártenos de invierno y que no vuelva, Mason! ¡No tienes posibilidades! ¡Equieto! ¡Ven a los 3-3-1-4! ¡Cuidado! ¡Podría haber alguno más! ¡Tenemos un puente delante! ¡Es fácil! ¡Miren cómo arden! ¡Estoy seco! ¡Esos dos son nuestros soldados! ¡Campanes! ¡Que no se acerquen! ¡Haca pedazos a esos cabrones! ¡Meta ese V en esa cresta! ¡Por él! ¡No tengo munición! ¡Uno más! ¡Sí! ¡Creo que ese era el último! ¡A la mierda, cabrón! ¡Seco! ¡Carga! 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 ¡Dos zampanes más! ¡Ya sabe qué hacer! ¡Me da uno! ¡Me da ya! ¡Cuántas mierdas de esas vienen por ahí! ¡Ese tiene que ser el último! ¡Juego! ¡Métanme caña! ¡Esa era su fortaleza! ¡Los hemos hecho huir! ¡Se cerca el gobardo! ¡Agárrense, muchachos! ¡El NVA! ¡Una patrullera! ¡Apunte atrás! ¡El motor está detrás! ¡No se han rechazado! ¡Esa cosa nos va a ser pelado! ¡Cúmbrase con esos edificios, Mason! ¡Estoy seco! ¡Está en llamas! ¡Digan así! ¡Esa es! ¡Algo gordo! ¡Agárrense, muchachos! ¡El NVA! ¡Una patrullera! ¡Apunte atrás! ¡El motor está detrás! ¡No se que han rechazado esa cosa! ¡Me da ya, Vácil! ¡Digan así! ¡En esos edificios, Mason! ¡Eh! ¡Eso es todo! ¡Evacuación! El chaval no sobrevivió Juro por Dios que Woods estaba llorando Pero nunca deja que veamos sus lágrimas De momento nada Espere, algo en los alumnos Sea lo que sea, nos lo hemos perdido Tenemos un pájaro vacío, dígame algo Aquí no hay nada ¡Una mierda! Bowman, ¿qué ha pasado? Aquí no hay nada Ya Mason, el avión debe de estar cerca ¡Ikerchenko! Lo veo, URF-10, bienvenido Lo noto Kravchenko está cerca ¿Cómo? Kravchenko Debe de estar cerca Pero joder Lo han encontrado Justo delante Voy a conectar Tengo confirmación visual Punto al impacto Cuerpos y carga por todas partes Repito No tenemos tiempo URF-10, aquí Centurión 3 Síganme Pueden atracar aquí Tengo apoyo terrestre limitado Voy a soltarlo Kravchenko Steiner Tragóvich Que uno de sus muchachos vigile el barco Y que el resto me siga ¡Ya! Actividad van hacia ustedes Movimiento Centurión 4 y 5 Apoyo a él ¡No! ¡Miren ese tronco! 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 ¡Aquí está! ¡Ha caído! ¡Vale! ¡Ha caído! ¡Tiradores en los árboles! ¡Aquí está! ¡Combra! ¡Tiradores en los árboles! ¡Dárgase de aquí! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Granada! ¡Helicópteros enemigos! ¡Hay un ruso! ¡Helicópteros enemigos! ¡Helicópteros enemigos! ¡Helicópteros enemigos! ¡Tiradores en los árboles! ¡El árbol girador! ¡ unforza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estabilizaré este lado! ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Mason! ¿Qué ha pasado? El arma química... El Nova 6 se habrá dispersado tras el choque... ¡Lanzagranadas, China Lake! ¿Qué coño hacen los rusos con armas americanas? Debe ser una trampa... El Nova 6 no está... Pero mira... Un mapa de la zona... Eso debe ser el complejo de Kravchenko... Dentro de la OAS... Kravchenko... Debe morir... Bien, Mason... Vamos... Ahí abajo... Miren... Bowman, fusil de precisión... Mason, musel a China Lake... Manten a esos cabrones al infierno... Entendido... Qué seguro ha pasado? Una de튼 abrazavam... ¡Suscríbete al canal! ¡Lanzagranas! ¡Nos atacan! ¡Al suelo! ¡Los Jain han vuelto! ¡Cuidado! ¡Agrar de cepillo! ¡Los Jain! ¡Los Jain! ¡No! ¡No! ¡Nin! ¡Yatín! ¡Fuera! ¡Tvente uno! ¡Seveninte! ¡Fuera! ¡Nin! ¡Nin! ¡Eatín! ¡Tvente for! ¡Seveninteen! ¡Ventifor! ¡Five! ¡Seveteen! ¡Eleven! ¡Twenty! ¡Fifteen! ¡Twentyone! ¡Enes! ¿Cuánto tiempo más? Tenemos que ponernos al río. Dragovich lo capturó por segunda vez. Su unidad desapareció en Laos y se los dio por muertos. A su nazi, Hudson, no le quedó más remedio que seguir buscando el Nova 6 sin usted. Fue al monte Yamatao, al bunker soviético del fin del mundo. Eso es, un complejo militar en lo más profundo de los Urales. Ahí es donde Hudson encontró a Friedrich Steiner, el científico nazi que desarrolló la primera cepa de Nova 6 para Dragovich. Hudson se enteró allí de lo de los números, las emisiones. Estamos allí Mason, estado en el complejo de Yamatao. Sí, los números son reales. Siempre han sido reales, Miso. Esto no es un juego. Nos enfrentamos a la aniquilación, menos que coopere. ¿Dónde está la emisora? ¡Aquí va! ¡Aquí va!